Señor Presidente Boric, han pasado ya 10 días desde que usted convocó Alcocena. En tiempos pasados, una convocatoria tan importante como esta habría literalmente detenido el pulso del país. Pero lamentablemente hoy apenas parece un gesto vacío, tan efímero como una invitación a tomar té con galletita. En esa reunión, usted mencionó que convocaba a Alcocena para, sexualmente, recibir comentarios y aportes acerca de la mejor forma de implementar el proyecto de infraestructura crítica. ¿Pero qué tiene que ver la protección de infraestructura de un hospital, de instalaciones de gobierno o de plantas de agua potable con los problemas graves de seguridad que vive la gente, señor Presidente? Estamos hablando de los problemas que se producen en las calles y en las casas. Asaltos, asesinatos, encerronas, sicariatos, secuestros, extorsiones, descuartizamientos. ¿Y usted convoca a Alcocena para ver cuál es la mejor manera de instalar una guardia perimetral alrededor de una infraestructura como una torre de alta tensión? Le cuento, señor Presidente, que no solamente los ciudadanos han dejado de creer en sus mentiras. Revise, por favor, el acta de esta reunión y podrá darse cuenta que por la superficialidad de las respuestas ni el Cocena le cree. Dese cuenta de una vez por todas que nadie estará dispuesto a colaborarle en resolver estos graves problemas de seguridad mientras usted no sea capaz de entregar las debidas garantías para el uso de la fuerza. Así que, en vez de distraernos con el Cocena, le sugiero que vaya al Congreso y presente leyes de garantías judiciales que se requieren para asegurar un trabajo eficaz de nuestros carabineros. Muchas gracias, Carlos Barberi. Gracias, Carlos Barberi.